Tomás Martesín, felicitaciones, apareció la pole en un clima complicado en La Plata. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. El circuito es como mi casa, así que somos acá cerca. Así que estamos muy contentos de poder haber hecho la pole, haber hecho el uno de entrenamiento. La verdad que muy contentos. Una clasificación que no es casualidad, como le decías vos. Estás casi como en tu casa, un circuito que conoces por el tránsito en otras categorías. Sí, la verdad que sí. Tenemos varias vueltas, así que la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos de haber hecho el uno, en la clase uno, que estamos laburando muchísimo, carrera tras carrera. Y la verdad que se haya dado, estamos muy contentos. Es bueno que haya llegado en este momento la pole position, pensando en que un fin de semana adverso, pero en un circuito que conoces, se puede llegar a dar un gran resultado. Sí, la verdad que sí. Tanto como en los secos como en la lluvia, tenemos un gran funcionamiento en el auto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. No tenemos miedo al agua ni a los secos, así que vamos a ver cómo nos trata. El sábado y el domingo. ¿Cómo se encara el resto del fin de semana, ese sábado y ese domingo, ya con el hecho de haber logrado el mejor tiempo en la clasificación? Sí, ya me saqué un peso de encima, sinceramente, de hecho la pole. Pero no, tranquilo como siempre, y siempre que salimos a dar todo, como siempre. ¿Se trabajará en algo para mañana en el auto o se deja como está? No, no, solamente vamos a repasar y vamos a comer ahora, que es muy importante. Bueno, Tomás, felicitaciones por la pole position, que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias, dejame agradecerle a Gastón Isarraga, a Coronel, a mi papá Sergio, a Santi, a Pablo, a Sancio, a Diego López, a todos los chicos de Diego López, a mi familia, a mis dos hermanos, a mi novia y a todos los que siempre nos ayudan. Gracias. Gracias.